Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al reseteo de los vendedores del The Division Otra semana más y esta semana vienen cargaditos y porque he empezado con el zoom puesto en la LBOAC Porque hoy vamos a tener LBOACs, M700 carbono, MP7s, MP5s de la marina, cargadores muy buenos y algún que otro modificador O sea que esta semana si que vienen cargaditos, no os lo perdáis, o sea que vamos a la faena Lo primero que os voy a enseñar es un modificador, vale, vamos a ir directamente a lo importante, nos vamos a dejar de tonterías Modificación de prototipo con 267 de electrónica, el máximo y 3100 de salud, desde luego no es una mal modificación si estáis buscando electrónica y salud, vale Yo incluso me compraría 4 o 5 si tuviera dinero, pero no tengo dinero Ya sé que muchos de vosotros no tenéis dinero en la zona oscura, pero no os preocupéis porque hoy casi todo se compra por dinero Pero normal del juego, vale, o sea que ya hemos visto este, ahora nos vamos a otro Estamos en el punto de control de la zona oscura del oeste 53, vale, es esta que está aquí arriba, muy fácil Y ahora nos vamos a ir, ahí es donde está la modificadora de electrónica y ahora nos vamos a ir a la zona 40 Que está aquí este, para otro modificador de estamina, vamos Esta semana vienen muy cargaditos, vale, o sea que es una de esas semanas que merece la pena echarles un vistazo, eh Vale, mirad, modificación de aguante de 266, casi el máximo de estamina, vale, casi el máximo de aguante Y 2% de resistencia a todo, vale, que no está mal, daño de balas, daño de granadas, daño de todo, vale, que tampoco está mal Vale, nos vamos, ¿dónde tendríamos que ir si queremos la MP7? Vale, recordad que hemos venido aquí a la zona, al punto de control de la zona oscura 40 de la derecha, vale Pues justo en este mismo, en la zona oscura, que es la zona oscura 3, donde está este punto de control, aquí dentro, en este vendedor, vale, si os acercáis veréis que hay un vendedor Se encuentra una MP7, con... imperdonable, vale, tiene imperdonable, los otros dos no están muy bien, tampoco del todo, pero no está mal, vale Capacidad y sostenido, o no sé cómo lo han traducido, pero tiene imperdonable, o sea, echarle un ojo si queréis una MP7 y no habéis tenido ninguna MP7 Pues ahí, en la zona oscura, vale, en la zona oscura de 03, vale, ya hemos ido a la 53 a por el de electrónica máximo, a la 40 a por el de estamina casi máximo Y a la zona oscura 3 a por la MP7, nos vamos directamente a la base de operaciones, porque esta semana casi todo está en la base de operaciones, lo bueno, vamos para allá Lo único que no tendríamos sería la MP7 que está en la cripta, que luego os la enseño, recordadmelo, vale Vamos a empezar, vendedores de planos especiales, como siempre, aquí es donde ponen las recetas o los kits de armas y todo esto que nos sirven para reforjar, ya lo sabéis Pero mirad lo que tenemos, un diseño de una modelo 700, vale, que no es una M700 carbón, pero es un rifle de francotirador muy parecido Pero no es, pero mira lo que tenemos, vale, diseño de MP7, sí amigos y amigos, de los subfusiles que más se usan para PvP, o sea que yo casi que recomiendo Comprarlo, eh, no estaría mal pensar que en la próxima expansión van a poner nuevas armas, la expansión es gratis, no os preocupéis Nuevas armas exóticas, nuevas recetas y todo eso, pero en principio no aumentan el nivel de las armas, o sea que esta arma seguirá siendo interesante Tenerla, recomiendo comprarlo, vale Eh, luego diseños de guante electrónica, ya nada en especial que ya hemos explicado Diseño de mochila de armas, es para fabricar mochilas o guantes, lo que tengáis la receta de máximo nivel, vale Diseño de mira con distancia óptima de, de esto principal, no, no me acaba tampoco Y... ya está, una diseño de modificación de aguante, que no está mal tener tampoco, es para fabricarlas, aunque ya sabéis que esas que os enseño A veces son difíciles sacarlas fabricando y es mejor comprarlas directamente y no fabricarlas Pero, ¿tenéis la receta? Sí, os lo recomiendo, sí, o sí, o sí, vale Yo debería empezar a comprarlas para nueva expansión y todo esto, pero me fastidia porque ya sabéis que si no, no os lo puedo enseñar Si no, no me sale a mí, si yo ya lo tengo, no me sale a mí, entonces me fastidia un poco, pero os lo merecéis Pero el diseño de MP7, comprarlo, vale, comprarlo, lo recomiendo Y el diseño y la modificación de aguante yo también la compraría, vale, lo otro podéis pasar Vale, sigamos, eh, que empieza la fiesta Vamos a pasar rápidos de estos De aquí solo han salido bien, bueno, bien, era la... la centurión y la historiador, si no me equivoco, que no habían salido con malo A ver, voy a ver, no, la Cassidy, que no nos interesa, ¿verdad? Y la historiador no habían salido con malos daños, ¿vale? Talentos malísimos, o sea, que nada, no merece la pena La MP4 exótica ha salido con imperdonable celeridad e intensidad No son los mejores, ¿vale? Pero bueno No ha salido con un daño tampoco muy grande, ha salido con un 12% del daño, pero bueno Ahí está, si queréis una MP4 Vale, X45 de la primera oleada, ¿vale? Mi arma favorita, con aptitud Eh, una MP4, nada LBOAC, ya empezará la fiesta, familia, que sé que algunos encima esta semana me habéis preguntado ¿Tito dónde sacó una LBOAC? Pues aquí la tenéis, encima no ha salido con un mal daño, ha salido con un 67% del daño O sea, no está nada mal Un 22% de daño de la protección de los enemigos, que tampoco está nada mal, casi el máximo Vale, y luego ha salido con depredador ¿Vale? Eh, letalidad ¡Oh! Letalidad, guay, guay, guay Y furia ¡Uh! Vamos, buenísima este arma Es que es casi mejor que mi LBOAC, ¿vale? Estoy por comprármela ¿Vale? Eh... ¿Qué pasa? Solo nos falta depredador Que lo podríais cambiar perfectamente por... imperdonable ¿Vale? Os vais a la estación de recalibrado Que ya os enseñé más adelante de otra vez Pero que está aquí al lado, vais a la estación y lo cambiáis ¡Mua, mua, mua! Bocata di Cardinali Esta LBOAC Bocata di Cardinali, ¿vale? O sea, es que no os va a salir esta LBOAC Como no tengáis mucha suerte, aunque juguéis meses y meses O sea, que la recomiendo si queréis una LBOAC Si queréis una M4 ligera y no queréis esperar, compraros una LBOAC ¿Vale? Eh... si no, pues a esperar a que salga Pero aquí tenéis una LBOAC ¡Pum! Canelita en rama, señores y señoras Canelita en rama Solo habría que en falta cambiar de predador y poner que más os guste a vosotros Letalidad y furia ni me lo cambiéis Vale, luego sigamos M800 Express nada, M4 nada, M60 nada De estas armas nos salen a puñados, nos las regalan en el supermercado Máscara de predador con tenacidad, ¿vale? Yo voy a decir lo que... esto aumenta el daño de 10% Es uno de los que usa para full DPS Si lo que queréis usar tipo cooldowns Me tiro botiquín, ¿vale? Hago más daño Muy bien, ¿vale? Cuando me curo sé que hago más daño Máscara de control de munición de Firecrest Por si os falta también con disparo crítico Aunque ahora queremos todos los confidenciales que los empiecen a poner ya Perdonad si estos días salgo un poco así con la nariz un poco entaponada Pero empieza a venir el fresquito por aquí por la costa Y... y no veas Vale, protección de operaciones especiales Con potencia, que aumenta la protección mientras el usuario tiene una habilidad exclusiva O sea, te tiras la habilidad exclusiva que es la que... las tres esas especiales con la T ¿Vale? La azul que te protege y corres más La amarilla que haces más daño y... Te disparas más rápido O la verde que es la que si te matan te curas O que si estás en grupo puedes hacerla para resucitar a los enemigos Mientras dura esa habilidad un 15% más Fuera, ¿vale? Fuera Nada, arnés de atacante con cura por muerte y experiencia por... Nada Arnés con aceleración de habilidades, capacidad de munición y salud Pero nada Además este ya está en el... o sea, este va a estar en breve en confidencial Reclamador, salud, resistencia, capacidad ¿Vale? Nada Recordad la mochila dentro de pocos hablar de ella Mochila de operaciones especiales Mañana, va, mañana Mañana os hablo de la mochila Operaciones... mochila de operaciones especiales con invención ¿Vale? Aumenta tu potencia de habilidades un 15% de invención Mientras tu salud está al máximo Mochila marca del depredador Con daño crítico y tal Mochila del cazador con potencia de habilidad Y nada, basura Una mochila de tanque con potencia de habilidad y resistencia a quemaduras Unas rodilleras bla 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 Con nada Unas rodilleras daño... Nada, experiencia, nada Rodilleras de utilidad de táctica, nada Rodilleras del nómada con resistencia, resistencia, resistencia Y daño a enemigos Rodilleras de tiro fijo, que esto ya está en confidenciales Encima esto tiene extra por muertes Uuuu, uuuu, uuuu Dentro de pocos hablaré de la recalibración también del equipo de confidencial Recordadmelo Rodilleras de alfa bridge Experiencia tras cada muerte Que no queremos experiencia tras cada muerte, tíos ¿Vale? Queremos daño o resistencia ¿Vale? Rodilleras de sombra de pan Sí Pistolera de operaciones Pistolera del último recurso Con tiempo de recarga 21% ¡Papapá! Las rodilleras de operaciones tenían resolución, ¿eh? La regeneración de salud se activa el doble de rápido en cobertura ¿Vale? Cuando te pones en cobertura La salud se activa el doble de la regeneración del doble de rápido Se usa para hacer algunas combinaciones de regeneración de salud Y más ahora que va a estar el de regenerar con clasificado y todo O sea que No la compréis Pero si os sale alguna, tenerla en cuenta Igual os podéis guardar alguna Guantes tácticos con salvajismo, ¿vale? Y 1200 de electrónica Y daño de rifle de francotirador Aceleración de habilidades y cura por muerte ¡Buh! Cura por muerte Cura de guantes de estrella solitaria Hola, esto ya sí que está en confidencial No lo quiere nadie ¿Vale? Fuera Modificación de prototipo Con resistencia a todo Y 265 de electrónica ¿Veis? Casi el máximo No han salido malas las cosas Esta semana vienen muy cargaditos Y una modificación de 3,5 de daño de bomba adhesiva Que... Nada Porque se usa nada Está bien la habilidad Pero es una habilidad que tienes que dispararla ¡Pum! ¡Pum! No es como la mina que la usa la gente Que simplemente le dan dos veces al botón Y... La sueltan ahí ¡Pum! En el pedito Y... El pedito ya se va solo a por ellos Y... ¡Pum! Mata a la gente ¿Vale? Eh... Cargador expandido ¿Vale? Que también hay unos cargadores expandidos interesantes Y este es uno de ellos Echarle un vistazo 114,5 de capacidad de cargador 4 de daño crítico Y 3% de arma Si no tenéis cargadores Ya... Aquí esta semana Hay unos cuantos cargadores buenos ¿Eh? Canarita rama Esta semana canarita rama O sea que echarle un vistazo Buen cargador ¿Vale? Silenciador con daño crítico Estabilidad y distancia última A mí no me gusta A vosotros ya veréis En un tope Tiempo de recarga Daño crítico y estabilidad Nada Y una mira con puntería Daño crítico Nada Saber que las miras y todo eso Hay de 3 daños Como os he dicho mil veces Eso es nada Pero aquí hay un cargador Una modificación que no está mal ¿Vale? Y aparte la LBOAC LBOAC súper chetada aquí ¿Vale? Con furia Y letalidad O sea... Hola Genial, genial Y esto no acaba aquí Esta semana Bien encargaditos Encima como queríais Esto se compra por puntos fénix ¿Vale? Y creo que hay algunos también Por dinero normal aquí O sea que No está mal No es dinero de la zona oscura Que sé que muchos no No la No la pisáis mucho Entonces como yo No, no Ya no la pisamos mucho Ya no tenemos mucho dinero Pues esta semana Podéis comprar cosas Interesantes Mirad lo que tenéis aquí Por dinero real M700 carbón Aparte Una MEC Nada Una MPC Tech Nada Una MEC A46 Nada Una Sacta Tica del mercado negro Que es la que se usa Para buguear ahí ¿Vale? Que la podéis comprar si queréis Si os gusta Prefiero que os la Las farméis Todas esas armas Pero estas son más difíciles De conseguir Estas salen menos La LVAC La M4 La M700 carbón MP7 MP5 de la marina ¿Vale? Recordadme que os la tengo que enseñar Está en la cripta Por si no me acuerdo Está en la cripta En el punto de control En la cripta ¿Vale? M700 carbón Familia ¿Vale? El de daño Creo que no había salido muy bien Había salido un poco baja Pero yo sé que a veces No salen Y por probarlas A veces hay que comprar las que sean De daño ha salido Con un 12% de daño No muy alto Hay que decirlo ¿Vale? Pero bueno 12.000 de daño Intensidad Competencia Y elevado ¿Vale? No ha salido muy buena No ha salido muy buena Hay que decirlo Pero es una M700 carbón No la habéis probado nunca ¿Queréis probarla? Y es lo que os faltaba Para completar vuestro set De full DPS De franco O de lo que sea Pues ya la podéis empezar a usar Podéis cambiar algún talento ¿Vale? Como por ejemplo Sería intensidad ¿Vale? Fuera intensidad Fuera intensidad Fuera intensidad ¿Vale? Y le pondríais otra cosa ¿Vale? Como la de que a 30 metros Hacéis siempre crítico ¿Vale? O la de que si mantáis De tiro en la cabeza El próximo tiro es crítico Y todo eso Bueno La cambiaríais Y ya sería un arma Medio decente A mejorar A buscar otra Pero ya la tendríais Ya podríais empezaros A acostumbraros Al rifle A como disparar ¿Vale? A velocidad recarga Ponerle vuestros modificadores Y ya ir preparándola Aquí la tenéis M700 carbón ¿Eh? ¡Uh! Vale Cargador expandido Familia Otro de los cargadores Que tenéis que tener en cuenta Esta semana Y encima por dinero Una pasada Incluso mejor que el de abajo Casi ¿Vale? Para mi gusto Para mi gusto Para mi gusto Es mejor que el de abajo 120 de capacidad de cargador El máximo es 121 ¡Hola! Daño crítico de arma 4% ¡Gracias! Y cadencia de fuego 5,6 Es que es un cargador Casi perfecto Familia Es un cargador Casi perfecto Que habría que tener Si o si 7 8 O 9 De ellos ¿Vale? Para cada arma Tener uno Aunque recordad Que ahora con las selecciones Podéis compartir Los cargadores ¿Vale? Antes si que teníamos que comprar Más cargadores Para cambiar rápido Pero ahora Con las selecciones Podemos compartir cargadores Entre armas De distintos sets guardados Bueno Muy bueno Ahí lo tenéis No quiero decir nada más Compensador Estabilidad Nada Le falta Le sobra la estabilidad Pero bueno No está mal Si lo que queréis Disparar más fino No está mal Este silenciador ¿Vale? Empuñadura Con distancia óptima Tiempo de recarga Y puntería Y una mira holográfica Con distancia óptima Daño crítico Y distancia óptima Disparo crítico Y ya está Vale Va Que ya estamos acabando Familia Vamos a darle un poco de cañita ¿Vale? Para alargar esto Siempre os lo voy a recordar Para mí este es uno de los mejores Vendedores del juego Vendedores de apariencias Ahora no tiene nada Pero cada día puede venderte algo Pinturas de armas Ropita Todo eso ¿Vale? Pum Piezas Pum Hola perrito Toma comidita Siempre llevo en el bolsillo Tú, 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 tú No quiero un desafío ahora Como esta semana Se han salido tantos jugos y tal No he podido hacer almanza Ah se me ha escapado almanza Pero iremos a por él Iremos a por él Familia Caja del buscador Siempre os lo digo ¿Veis? Modificación nos ha dado Gratuita Siempre nos puede dar algo De nuestro nivel Modificación de aguante Casi máxima 2.65 Y aceleración de habilidades No me digáis que no merece la pena Visitar esta caja Todos los días ¿Vale? Si estáis jugando a menudo O sea la caja del buscador Vale Vendedor de equipo de la zona oscura ¿Vale? No os preocupéis Porque tampoco tiene nada Del otro mundo Nada Nada del otro mundo O sea que nos la ahorramos Directamente Anda hasta luego vendedor Vente Vete a tu casa Que no tienes nada chulo No sé a ver si estos tenían algo bueno Nada Una M5-1 beneficial Y un esto tirano ¿Vale? Un supresor Con disparo crítico Distancia óptima Buuuu Caca Daño crítico Nada Caca de la vaca Vale Aquí una máscara táctica Con rejuvenecimiento Que aumenta las resistencias Un 40% durante 10 segundos Para cuando usas un botiquín Nada Y una modificación de aguante Que no está nada bien Tampoco ¿Vale? Con 252 y aquí Se hicieron habilidades Recordar Que están regalando Máscaras Y equipo tal y cual ¿Vale? Del anterior evento global Echarle un vistazo Al vendedor de recompensas A recursos Bajar A ver si tenéis alguna caja Y si no Pues nada No pasa nada Es igual que lo del dossier Que os enseñé Ayer ¿Vale? Como veis A mí no se me ha desbloqueado Supongo que a muchos de consola Sí que eso se ha desbloqueado Pero a mí no Entonces está filtrado O sea No se tendría que haber desbloqueado Incluso Me decís que muchos de los que tenéis ya El esto Filtrado Desbloqueado ¿Vale? Podéis hacer los logros Algunos de los logros Y os dan los parches ¡Madre mía! Ubibug Macho Ubibug Muy brutal Vale Vamos a enseñaros la MP5 ¿Y dónde está la MP5? Muy fácil Simplemente tendréis que ir Aquí arriba A la derecha A la última casa Piso Franco A la cripta Ahí tendréis una MP5 De la Marina Con un buen daño ¿Vale? Los talentos Algunos no son muy buenos Pero bueno No está mal No está mal Vamos a verla Mientras Vamos Va Vale Y ya está Realmente este es el último vendedor Me creía que había algo más súper interesante Pero bueno Esta semana hemos tenido de todo ¿Vale? Vendedor MP5 N de la Marina ¿Vale? 19 daño de disparo crítico Un poco bajo Pero veis Tiene furia Que no está mal Habilidad No me gusta Y aptitud ¿Vale? No está mal No está mal Dentro de lo que cabe Aún podríais cambiar Habilidad Y no se quedaría una mala arma Ha salido un poco baja de daño Es lo único que os digo Pero bueno Es una de las opciones ¿Vale? Es una de las opciones que hay ¿Vale? Ya sabéis que es mi arma favorita Y de las mejores que hay Bueno familia Hasta aquí hemos llegado LVACs MP7s MP5s M700 carbones Buenos carbones Carbon Buenos cargadores Algunas buenas modificaciones Esta semana no nos podemos quejar del todo Nos están preparando para el parche 1.8 Espero que os haya gustado Que hayáis conseguido cositas interesantes Y que seáis muy felices Nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros si os ha gustado Darle al like Un abrazo del tipo